bien como debe ser ocurre lo siguiente esta es la situación y espero que entiendan el contexto de un oyente que te escribió vamos a poner que tiene un oyente ya la cotumbre fue un oyente falso la cotumbre fue un oyente le dicen la rompecorazones ok miren hay que hacer un disclaimer antes de que comience este segmento los conceptos emitidos en este pedazo tramo de programa aunque parezcan realidad son pura ficción nombres y lugares han sido cambiados adelante atiende ahora atiende ahora el tema él me lo dijo ese displayment que tu hiciste miren un oyente me comunica la siguiente ocurre que el tuvo en mala tenía una pareja y la pareja en el tiempo que el tuvo en mala lo ayudó muchísimo pero enormemente le alegró papel de todo él por cosas de la vida se dejaron y él entonces pues tiene una nueva relación una relación en la que está estable su pareja bien está casado y todo pero que sucede la ex que lo ayudó muchísimo cayó en mala que él hace la ayuda pero su pareja se niega que la siga ayudando y él dice la ayuda por humanidad no es por gusto porque se puede otra cosa incluso él ha pensado en algún momento darle albergue en la casa porque ha caído muy en mala muy en mala entonces la pared ahí van ustedes a contaminar a contaminar tú iba bien al principio tú iba bien al principio entonces la pregunta porque no fue un ciclón que llegó porque tú tengas tu pareja tú no puedes ayudar a tu ex ¿eh? o se debe ayudar a la ex si lo necesita y lo merece si la es lo merece se le debe ayudar dele pero lo mucho hasta Dios lo ve ¿qué pasa? Dios ve lo poco también por eso no mi amor ok una ayudita si cayó en mala porque eso no es nada pero mudarla nunca fue tanto mi amor si la necesidad sigue es mientras necesita una ayudita no mi amor no además está la cuanta de la ayuda ¿y qué? ella está enferma está en cama ¿cómo que? a veces a veces para decirle a uno ¿y por qué tú insistes? yo no estoy insistiendo diga usted dogariel si tu ex sabemos que tú no eres hombre de ex pero si la ex necesita una ayuda varias ayudas ayudas tú ayudas aunque tu pareja se oponga si yo lo quiero hacer por caridad yo mando un intermediario si una hermana el problema es que tu pareja lo sepa exactamente tu pareja exacto y tu pareja lo sabe tu pareja supone por eso porque ella tiene que saberlo porque hay que hacerlo escondido hay una ayudasana yo mando un amigo en común que le diga a ella mira alguien te mandó eso no alguien no o fulano boli te mandó eso hay un problema ella te ayudó directo ella nos escondió para ayudarte pero que eran pareja cuando te ayudó cuando tú le dices boli te mandó eso ella se acostumbra no 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 ve cómo son oye ella te ayudaba directo ella nos escondía pero que vamos quitando la máscara uno le ayuda si ve esperanza todavía no como que no boli si es hipócrita tú también no porque tenemos que ser como eres tú boli no a nadie a ningún hombre ustedes no ayudan si ve los que somos sanos ayudamos normal el hombre ayuda por caridad cuando una ex y la ve mala no señor y la ve mala la mujer se alegra cuando lo ve mala sacan la mascotica como Pablo Cobal dicen no 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 cinco mil a fulano y si no se borda bien debe a su abuela a su mamá pero venga acá por favor tú quieres tú quieres el más consciente oye te voy a decirlo el accionar del hombre determina todo al primer día sigue hablando si el hombre por ejemplo una ex cayó en mala como lo plantea Manolo todo lo bonito que lo acomoda para hacer la pregunta y la ex no tiene casa tú sabes lo que hace el hombre hace un esfuerzo y le dice mira yo no te puedo comprar un apartamento yo no puedo hacer esa grande inversión pero esa casita es tuya cuando él no tiene interés cuando él se entera de que ella está pagando casa y que la está llevando el diablo él le dice ¿dónde viste el del edificio? y dile que te muestre la pieza número cuatro que paga seis mil mensual y yo lo voy a pagar mensual el yo lo voy a pagar mensual tú sabes lo que eso significa que me mande la cuenta para transferirle exacto dieciocho mil le queda adelante con tres depósitos con uno perdido tú no has mudado a nadie tú no sabes lo que estamos hablando no 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 le mudamos ¿eh? yo no lo voy a negar ¿por qué mudó una gente? no yo no lo sé ah pues yo sí no que yo no lo sé ay él quiere que yo me sienta avergonzado de eso mal contrato de la luz no yo no puedo nada no 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 son tres depósitos mal contrato no han participado en el no yo o sea el hombre si no está interesado no es generoso voy a explicar yo no me he mudado si el hombre no tiene interés hace una solución un esfuerzo de solución claro para dejar eso así dice te ayudé si no que se vuelve en un suplidor sí porque él la muda y le dice y donde roza en el colmado no te vaya muy hondo pero ponte una cosita un tres mil con tres mil de colmado más seis mil de casa él anote son nueve que grande eres y eso es lo que te lleve mensual solamente yo te aplaudo porque solo yo reconozco tu gran cosa pero lo que estoy diciendo cuando tú no ayudas a él a él hay que dejarlo hablar ¿verdad? él no ha terminado y los que damos una opinión sana tú no nos quieres dejarlo él no ha terminado ¿pa' cuándo es? pero Dios mío vamos a ponerlo en cadena todos para que haga su adopción él quiere hablar la mañana entera tú no te callas pero tú no te callas como diablo yo no me callo tú no te callas yo te estoy dejando hablar ya, acabate oye lo que pasa dale él está odiando pero tú nunca opinas y hoy tú quieres dar una opinión hermano, no es que no opino pero ahora déjate no voy a opinar voy a contradecirte aprovecha pero dala 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 en tu momento está haciendo de maldad ahora bueno, pero no lo está haciendo de maldad él se te queda callado pasámoslo de maldad no un silencio para que tenga que hablar yo obligado no, así no eso es radio no, eso es radio para ver si hay un silencio una vaina en un bacho para que te toque a mí para que te toque a ti para que tú veas como es cuando te toque a ti para que te toque a ti para que te toque a ti pero así no así no, es una vaina interactiva dinámica los muchachos están activos como siempre ahora en la bacana 105.7 somos el mañanero ¿cuál es la pregunta Manolo? la pregunta si tu ex necesita ayuda y fue muy buena contigo o muy bueno o muy bueno si tu ex fue bueno buena contigo y necesita su ayuda tú no le das una ayuda aunque tu pareja no quiera lenguaje inclusivo buenos o buenas comunícate con nosotros al mañanero en el 809-333-1057 desde el interior sin cargos 1-809-200-1057 y nuestra línea internacional 1-833-867-1057 hello mañanero esto está demasiado bueno hello buen día dale mi amor no estoy de acuerdo ¿por qué? claro que no porque si si él está en eso siempre ayudando porque hay algún interés para ella ¿el qué? ¿el qué? hay algún interés entonces ah ok ok hello hello ah el radio por el amor de Dios hello buen día si buen día dale brother eh si si se puede ayudar yo mi pareja anterior mi eh tenemos tres muchachos y yo siempre tengo que darle lo de la persona las mujeres no pero eso no ayuda eso es manutención no pero eso ya son su compromiso eso no cuenta porque eso va a obligar hay mujeres oigan bien que se molestan si tú le das muchas cosas al otro hijo y no al hijo de la casa bueno normal no 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 es que ey ey niño es niño claro si el niño de la casa está bien el de afuera tiene que estar bien también esa madre no es perfecta no pero espérate no pero madre son niños tiene que ser sensible a tu niño o sea si si le compra unos tenisitos al de la casa al de la calle también boli recuerda que para las madres los hijos son bendición los de ellas si pero John Snow tiene derecho ya pero John Snow tiene derecho ustedes no le dicen a los hijos de la calle a cualquier niño que te encuentre en la calle ves a ver la mano no ese no es tuyo a los que sean tuyos yo si al bastardo del norte que cumplir claro yo creo que si se puede ayudar me oye un buen hombre a la a la a la yo la saco a veces le doy su adriantrópica su domingo para que se ayude porque eso uno no puede ser tomado como el proceso tú la llevas primero adriantrópica le da dos mil para que se ayude claro y después bueno tú sabes boli que es un tipo porque tenemos que ayudarnos los dos son perversos están dañando el negocio yo se lo permito si la tipa se ve de cacarazzi dos mil de cacarazzi las mujeres siempre estamos pensando en el lado de una no hay que pensar en el hombre también porque y si es el que necesita la ayuda yo se la doy con mucho gusto sin interés bien yo tengo que mandar esos cuartos para el campo y ayudando a mi tigre le gusta si ella dice que está ayudando a su tigre ya no es sano explícame explícame una cosa es que eres ex estoy ayudando a ese infeliz es un ex a el pidio ese muerto que me saró la vida que yo que ya ahí tiene una motivación pero déjame ayudar a mi tigre no aguanta 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 y es tu tigre él es tu antes que tú es tu tigre claro como está con tu tigre pero bueno mi amor bueno yo te lo ayudo tú lo ayudas porque yo yo tengo suerte todos mis ex a la fecha me siguen ayudando ellos a ti si ellos a futuro entonces caen mal pues yo me desprendo también de lo que tenga que desprenderme ¿cuántos ex tú tienes ayudándote ahora mismo? cinco aproximadamente cinco ex sí ayudándote los cinco son bien bien conmigo anoche hubo uno que me trajo una cena desinteresadamente desinteresadamente ¿cuánto tú reúnes con tus ex más o menos mensual? hay meses malos depende un mes malo cinco mil o así hubo una vez que me regalaron un viaje y así sucesivamente depende y un mes bueno y ellos tienen su pareja y ellos saben que yo tengo la mía pero que tú eres chula con ellos tú te quedaste siendo amiga de ellos sí porque primero fuimos amigos y después pareja y quedamos amigos mira este caso de Jennifer López con eso a mí me encantó yo comenté muchísimo ayer en las redes por eso porque me sentí identificada o sea vamos a ver y un mes bueno con cuánto te ayudan los ex tuyos un mes bueno bueno diciembre diciembre bien diciembre me de la madre tu cumpleaños bono bono diciembre siempre me dan mi bono tu bono sí y entonces y el marido tuyo ¿qué hace? ¿qué hace él? él vive de tus ex también ese vago emocional él no tiene que enterarse gracias gracias vieja Mary qué rico Dios mío ella me va a echar con una tía que vive en España hello no pero es un manejo señores hay que madurar eso no es un manejo es un concho es un concho hello no manejan la ruta de ella dímelo ni ayudo ni acepto que ayude ni a nadie ¿cómo así? no es que hay un interés ahí que se busque su ayudo que se muera eso es inhumano eso es inhumano usted tiene que ayudar a una persona que necesita subir demasiada persona si te ayudó es agradecimiento gratitud yo soy uno yo soy uno que me llevo bien con mis ex no sé mi ex el juez y yo nosotros tres bien prometido el único problema chau 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 chau